Y el recibimiento a todos ustedes, conmigo y el equipo de 11 deportivos. ¡Apap! 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 ¿Me digo que te llame? ¡Vale, a ver, te le digo! ¡Vale! El 5 se perfila para sacar un disparo mejor del Marcos Cristo con el Rubén y precisamente Guantamén. Antes también se iba a Arquipalmar con Gabón y el disparo de Guantamén. Se pierde una sorpresa a los palestros. Sí, se pierde la llegada y la sorpresa por ese sector que es la banda izquierda, que es el perfil precisamente de Francisco. ¡Apap! ¡Ap! 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 Escapando ya, Dimash, toca por derecha, busca acompañante, maría el disparo de zurda, nadie aparece, únicamente la de Cacahuatique, cuando es que ataca el cuadro del Deportivo por la mano izquierda, está metiendo el centro, pero cuando está por el objetivo, va a llegar el Pomo Sánchez, la pelota. A ver el camino, a ver el Rima, no va a estar el cafecito, el cafecito Pacheco. ¡Vamos! ¡Vamos!